¡Muy buenas a todos chavales! Aquí estamos en este nuevo vídeo y esta vez estamos aquí para pasar de prestigio al prestigio número 11 de Maestro. Bueno chavales, esta serie consiste en pasar de prestigio en el Call of Duty Advance Warfare, la hago cada dos prestigios para que no se haga tan aburrido, por decirlo así, porque eso a lo mejor cada una semana y media o dos semanas sube de prestigio, así que lo hago cada dos prestigios para que no se haga tan aburrido la verdad. Estoy pensando acompañar ya los últimos prestigios cuando vaya a pasar con un gameplay al final, una partidilla, un trozo de partida, aunque eso bueno, escribidmelo por los comentarios, ¿qué opináis sobre eso? Si queréis que el vídeo se haga, por decirlo así, más entretenido, ¿no? Y bueno, para que lo sepáis, si queréis un vídeo, por decirlo así, más largo y con gameplay, en plan, bueno, enseñándoos el arma, pero jugando una partida con un arma distinta a la que me den. Así que bueno, decidme eso por los comentarios, otra cosa, seguramente ya haya puesto la antigua intro que tenía en el canal, no la ponía porque no la encontraba en los archivos, pero al final he decidido descargarla otra vez de Youtube, la he cogido y la he descargado. La otro también parece que os está gustando y bueno, quisiera pediros un poquito más de apoyo en cuanto a likes y comentarios, ya que bueno, sobre todo en el sorteo dije de los 50€ que pediría que seáis activos, que no solo estéis en mi canal, por decirlo así, solo por los sorteos y por cosas así, ya que, como que tampoco no te motiva a seguir haciendo vídeos. A ver, sé que la calidad, por decirlo así, de vídeo no es muy buena, pero al menos intento hacer algo para currarme, por decirlo así, por un poquito los vídeos. Dentro de poco voy a tener ya la Playstation 4, ya tendré capturadora, que tiene la interna y de ahí subiré vídeos con más calidad. Así que bueno, diciendo estas poquitas cosas, hoy solo voy a hacer pasar de prestigio y abrir el suministro avanzado. Ya no voy a enseñar más, bueno, voy a enseñar solo esto, bueno, esto me bajé, solo voy a enseñar el historial de combate, no voy a enseñar nada respecto a las medallitas. Ya eso ya, todo lo que me saque hasta el gran prestigio maestro, lo subiré, bueno, si lo subiré en el último vídeo será también una partida. Ya pasando el gran prestigio maestro y enseñando lo que nos dan y todas las cosas así. Y bueno, nada más que deciros, también quiero deciros que no sé si en junio más o menos tendré el gran prestigio maestro, ya que el 22 de junio me voy a Polonia y seguramente ahí no tengáis muchos vídeos. Eso, decidme si queréis que haga vídeo, vlogs, siguiendo mi cara y todo eso. Y enseñaré más o menos a Polonia y todo eso, en plan el estadio nacional, el que ganó ayer el partido del Sevilla, de la UEFA Champions, bueno, de la UEFA, no sé cómo se llamaba, de la Eurocopa, no. No me acuerdo ahora mismo. Y también si queréis que os enseñe las playas, más o menos por donde vivo y todo eso. Así que eso, decidmelo por los comentarios qué opináis sobre eso, sobre ello. Y bueno, aquí voy a enseñaros las estadísticas. Me vuelvo a bajar la proporción, sigo bastante negativo como podéis ver. Os voy a enseñar más o menos por qué bajo tanto de proporción. Ahora estoy bajando, se me está bajando tanto la proporción, madre mía. Parece que no estoy hablando. Simplemente por estas armas, mirad lo que me falta. Me faltan aquí solo esto que son. 4, 34 tiros a la cabeza con las actes duales para conseguir el camuflaje de realeza. Bueno, no os recomiendo sacar este arma en duales y menos en extremo, ya que los ingendros que hay en este juego no son ni medio normales. Hay cada especímen de agua dulce que tiene sus huevos. Así que bueno, vamos a pasar a este prestigio número 11. No sé qué arma me dan, bueno voy a desbloquear. A ver qué voy a desbloquear. De armas, la RX no que me la dan nivel 4, vendo tres cosas. Bueno, voy a desbloquearme la RX que tengo la Hull Panzer. Es que bueno, vamos a pasar a este prestigio número 11, madre mía. Que es cuando siempre la cámara me empieza a fallar. No se me enfoca bien. Vamos a ver, voy a intentar enfocarlo bastante bien ahora. Ahí tenemos el suministro avanzado. Ah, nos daban la SN6 Money. Bastante bien, chulo. Vamos a ver. Vamos a abrir este suministro avanzado a ver qué es. Enfoque. Bueno, voy a enseñaros la SN6 Money. Le sube uno de precisión, uno de alcance. Le baja uno de manejo y de movilidad. Y le sube también el cargador, creo. Si no me confundo. Así que bueno, vamos a abrir este suministro avanzado. Pum. Casco de caballería de marine. Una mierda. Otra mierda. En serio me haces pasar de prestigios y todas esas para que me den estas mierdas, tío. Yo al menos quería ropa nueva, tío. Ya no te pido la Spiky, si es la única que me queda. Yo solo te pido, tío, algo de la ropa nueva, tío. Es que no tengo nada. Qué rabia, tío. Esto te motiva a sacarte tus... A sacarte tus... ¿Tus suministros? Pues no. Simplemente me parece una cagada que deberían de hacer que los suministros esos que te dan deberían tener al menos una probabilidad un poquito más avanzada. Bueno, más grande que llega. Voy a borrar lo que me han dado porque es que solo sirve para ganar puntos. Ahora mismo mi mentalidad que tengo, que es cuando me dan algo bastante bazocia, digo, al menos me dan puntitos. Hay que sacarle algo positivo. Y bueno, también deciros que la SAC 3 de una mano, la Nuna Kimbo, no saldrá finalmente en la antigua generación de consolas, ni las armas en realeza. La M1 Irons llegará, pero estas armas, ¿no? Ya que dicen que la Playstation 3 no da para más, porque ella es bastante vieja y mierdas así. No apóyalas, solo no quieren trabajar. Así que bueno, chavales, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, suscribíos a mi canal, dadle a like, comentad. Y también, por favor, te os pediría que me dijerais sobre que si queréis ver videoblogs en plan ahí en Polonia, cuando voy al aeropuerto y cosas así. Así que bueno, nada más que deciros. Me despido.